Bueno, pues estamos en la cueva y como sabéis tenemos varias misiones para hacer. Tenemos un par de misiones secundarias y además tenemos ese DLC, esa historia de DLC, que es la de... aquí del Pilar, que eran los creadores de eras. Vale, vamos a ir por partes. Creo que antes vamos a hacer las otras, ¿no? Tenemos esta del cuerno del rey y esta otra de liberar a los rebeldes. ¿Vamos a liberar a los rebeldes o qué? Venga, ¿cómo está marcada la misión esta? ¿Por? ¿Sí, no? A ver si entro en mapa... Sí, sí, están marcadas. Vale, desde aquí puedo hacer... Sí, puedo hacer viaje rápido hasta este campamento que es el del Mercado de Paititi. Vale, vamos a hacer un viaje rápido hasta ahí. ¿Puedo hacer viaje rápido, no? Sí, sí. Vale, vamos a hacer un viaje rápido hasta el Mercado de Taipipi. Taipipi, he dicho. Paititi, perdón. Y vamos a continuar con estas misiones secundarias ahora. Un poco más, una parte más relajada del juego. También haremos la historia del DLC, que bueno, si tiene la duración, por ejemplo, el DLC de Baba Yaga en el anterior juego, en Rise of the Tomb Raider, pues será un DLC largo. Será un DLC largo y estaremos un tiempo parados en esta zona, ¿no? Antes de volver a la acción con nuestra historia principal. Vamos a ir por partes. Vamos a hacer nuestras misiones secundarias. Conseguimos experiencia, conseguimos puntos de habilidad. Y seguimos mejorando a Lara, básicamente. Seguimos mejorando a Lara. Alguna recompensa también nos darán. Quizá algún arma. Aunque de armas vamos realmente bien. Pero bueno, algún arma pueden darnos. Alguna... Habilidad no creo. Por hacer una misión secundaria no creo que me tenga una habilidad. Pero bueno, sí, puntos para mejorar las habilidades de las normales, digamos. Cuando quieras, ¿eh? Aquí los tiempos se cargan. ¿Qué pasa, tío? Madre mía, para hacer un viaje rápido, chaval. Yo creo que he llegado antes corriendo. Tío, esto es una broma, güey. Bueno, pues nada, pues tómatelo con calma. Oye, tío, ¿cuánto va a tardar en cargar? Un viaje rápido, tío. Y que tampoco es ninguna locura, ¿eh? Que no hay distancia corta. Vale. Aquí tenemos... El primero de esos... Prisioneros. A ver, ¿a esta gente lo tengo que matar o qué? Ah, vale, vale. Al venir con esta ropa... Vale, es verdad que nos lo dijeron. Que al venir con la ropa esta... No nos iban a decir nada. ¿Debo que me mates con este? No necesito que tengas cuidado, Ahau. Acabamos con el levantamiento, pero aún están por aquí. A solas, eres un blanco. Sé que puedo lidiar con cualquier rebelde. Ha! Bien dicho. No pudieron enfrentarse a nosotros. Aunque... ... ... ... ... ... ... ... ... Vale, 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 vale. Los rebeldes están aquí detrás. ... Pues sí. A ver, esto lo puedo romper, ¿no? A ver. Esto es una reliquia. Tantado de años. 52 años representa eso. ¿Es algo? Vale. ¿Y esto es una inscripción? ¿Puedo leerlo? ¿Puedo pasar por aquí? A ver, el vestigamiento de Lara es un poco diferente. A ver, esta gente. Esto es así. Vale, diga lo que digas. El vestigamiento de Lara es completamente verde, tío. No jodas que no se diferencian. A ver, ¿esto es una inscripción? No. Parece que hay prisioneros. ¿Es algo? Oro parece, ¿no? Hay que ir lento, no me deja ir más rápido. Claro, se trata también de no llamar la atención. ¿Y aquí es a dónde tengo que venir? Bueno, no, puedo seguir. Aquí hay un monolito. Descanso de hermanos, espalda con espalda. No se quede mirando a la serpiente sombría. Bueno, voy a intentar encontrarlo, pero ni idea. Así de primera no tengo ni idea. ¿Un campamento? Debería haber hecho algo. Tendría que haber dejado eso, la verdad. No sabía que Lara se iba a poner a hablar. Le había dado ya a salirme del campamento. Bueno, no vamos a poder escuchar esa reflexión de Lara, pero tampoco creo que pase mucho. Por allí por otro lado tampoco hay nada, ¿no? ¿Por aquí no hay nada? Creo que hay algo. Ah, mira, esto es lo que he dicho, ¿no? Dos hermanos, espalda con espalda, y mirando a la serpiente sombría. La serpiente sombría estará esa de ahí, ¿no? Sí, bueno, el secreto de monolito lo he revelado. Era ese. Así que ya lo tenemos. Vamos. ¿Qué? Eh, escúchame. Que pensaba yo que me había venido a lo secundario. No, no, no. Secundario tiene poco. Me he venido a lo principal. Es que lo he visto así marcado en amarillo, y como tenía en ese momento seleccionado la misión secundaria, he dicho, pues, a esto. No, me he metido a lo principal. Por eso no estoy liberando rehenes ni nada. Aquí no hay que liberar rehenes. Hay que infiltrarse. El rescate de Hakann. Bueno, a ver, ya nos hemos metido con esto. Creo que estoy muy avanzado. Así que habrá que... A ver. Me ha parecido haber un punto. Vale, puedo pasar, pero quiero mirar un segundo antes. ¿Qué hay aquí? Debo encontrar la forma de sacarlo de ahí. Debo encontrar la forma de sacarlo de ahí. Pues a ver cómo. Y ahí... Esto es una misión secundaria. Mi padre culpa a Kukulkan por la muerte de mi madre. Le dije que nada la traería de vuelta, pero no escuchó. Trató de matar a Kukulkan y será él quien morirá. Y yo me quedaré sola. Vamos, vamos. Todo irá bien. Que se pueda ayudarte. ¿En serio? Hay rebeldes en la plaza. Quieren ayudar, pero... están asustados. ¿Puede convencerlos? Haré todo lo que pueda, Callara. Te lo prometo. No permitiré que te arrebaten a tu padre. Gracias, Ahau. Llámame Lara. Vale, libera a Hakann. Tenemos otra misión secundaria aquí. ¿La gente qué hace? Quiero liberar al prisionero, pero no puedo hacerlo sola. Usted debe ser Ishik, de quien habló un huracán. Si puede llegar a salvo, le ayudaré a abrir la puerta. Vale. ¿En misiones a Jao disfruta las ejecuciones? ¿Las ejecuciones? Claro, pero necesito que pares los rezos un momento. Vale. Vale, están como alerta, ¿no? ¿Puedo seguir hablando con la gente? ¿Tocarías algo para deleite de un enviado de los dioses? Vale, estamos como formando alboroto, ¿no? No te preocupes, soy amiga de un huracán. Intento liberar al prisionero, pero necesito tu ayuda. Vale, estos dos han pirado. Y ahora tengo que hablar con este, ¿no? Que ha dicho que me iba a ayudar. Vale, corre, corre. Vamos. Pero... ¿Pero qué mierda me estás diciendo? ¿Pero qué mierda me estás diciendo? ¿Se me va a ayudar o qué? Ah, que este me tiene que ayudar a abrir la puerta. No entiendo nada, de verdad. ¿No puedo mandarlos? No, no puedo mandarlos. A ver. Es que no sé qué mierda estábamos haciendo. ¿Qué haces? ¡Haz sonar el cuerno! Tú, olíala. No sé si hay alguno más que tenga que ayudarnos. No creo, ¿no? Allí se han puesto a bloquear. Vale, vamos a ver. Y ahora, este. ¿Y tú? ¿Esto debería bastar? No sé si debería bastar. Me gustaría saber por qué con este tío tirando sí... ...y cuando estaba tirando yo no. ¿Qué quieres, sacerdote? Tranquilo, no te haré daño. No tengo amigos con un aspecto como el suyo. Confía en mí. Soy un lobo con piel de cordero. Tu hija te espera. ¿Puedes andar? ¡Callara! ¡Mierda! ¡Callara! ¡Vete! ¡Ve a un lugar seguro! ¡Yo te encontraré! Hallaré el modo de salir de aquí. Eh, sí. Aquí está el modo de salir de aquí. Sí, soy el lado forastera. Sí, efectivamente. Acá. Por aquí. No se separe. Estas son las viejas barradas. Por aquí. ¡Callara! ¡Ya volve! A ver. Esto... Esto es la misión secundaria esa de la niña, de Callara. Sí. Si unimos fuerzas, podremos mover esta piedra. Gracias por indicarme el camino. Me has ayudado. No me rarieras. El camino no es importante. A mi hija. Resiva este cuchillo. Era de mi esposa. Iba a usarlo para matar a Kukulkan. Ya no me sirve de verdad. Ojo. Cuchillo de fin artesanía, eh. Ah, no me ha dado tiempo de leerlo, tío. Pero vale, tenemos un cuchillo nuevo. Supongo que será mejor. Callado. Pensé que no volvería a verte jamás, papá. Lo siento mucho, mi dulce niña. Déjame verte. Prometo que nunca volveré a dejarte. Ven. Vayamos a casa. De nada, crack. Pues misión completada. El rescate de Halkan. Vale. Por aquí me ha parecido ver algo más en verde. Por ahí abajo hay una misión secundaria de DLC. Bueno, ya la veré. De momento creo que voy a entrar aquí. Sí. ¿Es por donde continúa la historia? ¿Puedes empujar un poco la piedra esa o qué? Me encantaría ir matando a esta gente. Ojo. Domínguez. Amaru, recuerda quién eres. Amaru. Soy uno de vosotros. Claro. Por eso hiciste que me detuvieran. Si mi hermano viviera. Descansen. Sí, pensaría que esta riña es una pérdida de tiempo. Vuelve a casa. Estoy en casa. Esta es mi casa. Unuratu sueña por un instante. ¿Cómo prosperará Paititi cuando amanezca en un mundo sin amenazas que llegan del exterior? ¿Y no eres tú una de esas amenazas? ¿Rehacer el mundo? Todos creamos el destino. Juntos lo hacemos. Todo lo que he hecho ha sido por Paititi. Cuando estaba dividida, la unifiqué. Soy el único que ve la auténtica amenaza. Vas y vienes. Como si tu vida aquí fuera opcional. Sí. He vivido en el mundo exterior y he visto lo que se avecina. Cada día avanza más. Paititi no sobrevivirá a la invasión. Todo lo que somos será robado o destruido. Pues deberíamos combatirla juntos. Es la voluntad de nuestro pueblo. ¿Está metiendo el sol? Eso garantizará la seguridad de Paititi en un tiempo. Pero no. No impedirá el descubrimiento. La invasión. Nuestro destino es estar condenados. ¡No! ¡No! Debemos ser osados. ¡Firmes! Colabora conmigo. Necesito tu inteligencia y tu resistencia en mi mundo. ¿Un mundo gobernado por la secta de Kukulkan? ¿O debería decir la trinidad? Si lo que quieres es el control, lo tendrás. Ayúdame ahora. Garantiza la seguridad de Paititi. Luego podrás gobernarlo a tu antojo. ¡Te entregaré el trono! ¡No! ¡Lo haré! No. Encontraré la caja y restableceré el sol. Ojalá su luz te jude. ¿Por qué me lo sorprecies tanto? Llevarla de nuevo a su celda. Puedes encerrarme. Pero no traicionaré a nuestra gente. No, solo les fallarás. La caja ha desaparecido. Un misionero, Andrés López. Lo robó hace 400 años. ¿Qué? ¿Qué? Has... ...gastado tu vida buscando en el lugar equivocado. Y... ... ... ... ... ... y ahora llegué aquí y la haré como si nada vale, ahora hay que ir a rescatar a un uratuno claro, estos no saben que estoy aquí infiltrado me puedo pasear por aquí como quiera ¿en qué hay? documentos un rey sacrificado las sombras se aproximan largas y oscuras la montaña negra como la noche se lamenta y los pálidos extranjeros acaban con la breve pero inmensamente productiva vida de Cuyo Acapac aquel cuyas ansias de grandeza ataron esta ciudad a su espalda y la llevaron hacia arriba aquel que solo le pedía a Inti que calentara su frente mientras trabajaba ya fuera en arroyos, campos o adoberías Cuyo Acapac hizo un pacto con los extranjeros dio su vida a cambio de que nosotros pudiéramos vivir la nuestra libres pero bajo el nuevo mandato de estos hombres venidos de tierras lejanas no me he enterado mucho la verdad empiezan a hablar así tío y me pierdo a ver, aquí debe haber algo ¿no? cuando he tenido todo ese recorrido los padres de la ciudad o chamanes si queremos diferenciar entre los infieles y aquellos que trabajan bajo la luz del señor fueron los primeros en acercarse los primeros en escuchar para conocer el estado del mundo exterior inmediatamente muchos de ellos se sintieron totalmente engañados y suplicaron ser bautizados decían muy acertadamente que habían hecho mal en depositar su fe y su confianza en las deidades tradicionales de estas tierras estas fueron las palabras de uno de ellos si vuestro dios os ha traído hasta aquí cruzando el mundo entero sin duda tiene que ser el más poderoso y solo un idiota se negaría a inclinarse ante él enseñaremos inglés a los chamanes para que ellos hagan lo propio con los habitantes de Paititi pues lo van a enseñar inglés aprendido del mundo exterior por supuesto por aquí una reliquia más cosas si son más cosas para ver por aquí máscara de Tezcatlipoca un dios muy importante para los aztecas a ver si consigo recordar todas las cosas con las que se le asocian los jaguares los huracanes los vientos nocturnos el cielo nocturno la tierra el norte la hechicería la belleza la tentación el liderazgo la guerra la lucha el conflicto interpersonal en general y por supuesto la obsidiana y la adivinación su pie derecho suele ser reemplazado por un fragmento de obsidiana que los aztecas usaban como espejo estos espejos formaban parte de la predicción y los rituales chamánicos Tezcatlipoca significa literalmente espejo humeante espejo humeante y más información aquí a ver por la presente en un esfuerzo por reducir las posibilidades de que la enfermedad entre en Paititi el emperador chica prohíbe temporalmente que los ciudadanos abandonen la ciudad no se le permitirá la entrada a ninguna persona que se encuentre fuera de sus límites en este momento Paititi se está recuperando de una epidemia y un nuevo brote podría alterar su ya de por sí frágil equilibrio por orden de la secta de Kukulkan hablando de una epidemia como la actual en el mundo real no sé qué enfermedad sería o no lo dice para no perturbar este precario equilibrio todos los miembros de la trinidad deberán seguir las siguientes reglas limitar las excursiones por la ciudad si es inevitable abandonar el complejo vestir siempre el uniforme del culto no llevar armas modernas evitar el contacto directo con los habitantes de Paititi en la medida de lo posible claro porque aquí han estado los de la trinidad tío y esto se relaciona con lo que decían de que habían visto forasteros por aquí claro si habían visto forasteros eran los de la trinidad no estaban locos este es Tonati dios del sol y señor del cielo azteca llamado Toyán fue el quinto sol y presidió la quinta era tras la muerte de los cuatro soles previos los aztecas creían que debían hacer sacrificios frecuentes en su honor pues de lo contrario se negaría a desplazarse por el cielo estaba estrechamente asociado a las águilas y con frecuencia lo representaban ataviado con sus plumas y armado con flechas y escudos o con instrumentos creados específicamente para el sacrificio humano tonaliz no tonaliz no tonatiuz vale creo que ahora si lo hemos visto ya todo toda la información que había por esta zona ah que se puede ir por debajo pues no no lo habíamos visto todo joder mucha información aquí de la trinidad y de cosas antiguas pues posiblemente posiblemente ya que estoy aquí abajo pues vamos a recorrer toda esta zona a ver si hay algo más por aquí escondido esta pared mira parece parece diferente como que está un poco más desgastada y aquí no hay nada más pues ahora si parece que nos podemos ir la zona está cerrada hay que irse por el otro lado por aquí es por donde había venido un urato creo bueno juntos juntos como siempre algo pasará tumba de desafío cercana el punto es por allí pues sería que la tumba cercana va a estar por este otro lado todo lleno no puedo llevar más cosas pero tiene pinta de que se va a quedar por ahí tiene pinta de que por ahí se va a quedar a ver escalada que cadáveres todavía que algo iba a pasar yo creo que estaba clarísimo yo creo que todos sabíamos que algo iba a pasar ahí a ver vamos a hacer un poquito de wrapper por aquí corremos por la pared derriba tres esqueletos de sus postes para que caiga en el río joder no ha cogido no ha cogido bien tío bueno después de después de todo lo que le ha pasado a la vez que se muera por un choquecito con una piedra en el río creo que podría haber puesto una muerte diferente la verdad me parece una muerte un poco patética pero ese aquí abajo ya no choco ¿no? ese aquí no choco si ya ya veo que se rompe ya veo que se rompe dale rápido si por poco cuanto lo has dicho hay que subir ¿no? hay que subir mira los esqueletos tío quiero darle quiero darle al esqueleto ese voy a bajar más si en serio no le doy tío le estoy dando ¿no? ahí está me ha quedado uno no tengo ni idea de dónde está me ha quedado uno igual estamos adelante no lo sé a ver si hay que hay que subir hay que subir me queda un esqueleto por tirar al río si lo encuentro o no voy a llegar hasta allí si me lo he descubierto yo también lo he visto os he parecido escuchar algo afuera bueno era yo de todas formas tampoco sé por qué el área está dando este rodeo podría haber metido de frente ¿no? joder espero que muera ahí dentro dices a ver investiga investiga esto este es Quetzalcóatl la serpiente emplumada lo que sabe de historia como fuerza de la naturaleza responsable del viento y de la lluvia en sus tormentas más curiosas estos fenómenos naturales se volvían extremos y servían para purificar la tierra y el cielo por eso se le asociaba también con la justicia y la piedad según una leyenda cometió incesto con su hermana y para expiar sus pecados se prendió fuego entonces sus cenizas ascendieron hacia el cielo y se convirtió en un dios de la luz ya claro gran historia y me he embarcado el camino por allí ¿verdad? pero no sabes a dónde se llega si es aquí joder he saltado antes de tiempo tío no sé si se llega desde aquí donde estoy saltando o desde el otro lado que también parece que hay un camino me ponen aquí delante señalando por ese lado así que seguramente sea por ahí como seguramente sea por ahí yo voy a venir por aquí por el otro lado a ver a dónde llego chau 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 Gracias.